Música Yo le pido a Dios que a este gobierno le vaya bien, por ejemplo, si a este gobierno le va bien, le va bien al país. Soy de oposición, pero una oposición inteligente. Música Soy José Vicente Carreño Castro, del Centro Democrático. Disciplina y mucha confianza. Me caracteriza eso. Y además, yo soy de las personas que pienso que uno debe de insistir, persistir y nunca desistir a sus aspiraciones. Música Bueno, yo soy de Barrancabermeja, Santander. Bueno, yo qué puedo decir de mis orígenes. No, de una familia del común de los colombianos. El mayor de 10 hermanos. Viví en Barrancabermeja inicialmente en la invasión del barrio Antonio Nariño. Luego viví en otro barrio muy popular en Barrancabermeja, el barrio Primero de Mayo. Allí transcurrió mi niñez y parte de mi adolescencia. Hasta los 18 años, cuando ingresé a la Policía Nacional, gracias a Dios, una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, ingresé a la Policía, en donde pertenecí 23 años y salí con asignación de retiro. Y qué más le puedo decir, soy papá de cinco hijos, orgullosamente también. Tengo una hija, la mayor de 25 años y el niño menor que tiene dos años. Soy administrador de empresas, especialista en gobierno, pero tengo que contarles que a la Policía ingresé con noveno bachillerato y en la Policía me hice bachiller, me hice técnico, me hice tecnólogo y me hice administrador de empresas. Gracias a la disciplina y a la oportunidad que la institución me dio, claro, oportunidad que uno busca con sacrificios, porque las instituciones o las empresas a uno le dan oportunidades, pero hay que hacer algunos sacrificios. Tengo hoy conformado un hogar muy bonito con mi esposa, Marta Rojas. Tuve el honor de ser elegido tres veces entre los mejores policías del país. Fui finalista del premio Corazón Verde, una fundación que hace visible lo invisible de la Policía Nacional. Fui el primer ganador de un reconocimiento que hace a la Policía, la excelencia policial, para allá en el año 2010. Y además también fui seleccionado de los diez ganadores del premio de la JCI International, de los diez jóvenes líderes del país. Un reconocimiento que hace la sociedad civil a ciudadanos de Colombia por el trabajo, por alguna clase de trabajo. En el caso mío, un trabajo social comunitario dentro de la Policía Nacional. Ahí también premian a empresarios, a políticos, bueno, en fin. Y en el año 2012 salí con la asignación de retiro. Y bueno, incursioné en la política. El periodo pasado tuve el gran honor de ser el congresista de los araucanos, representante a la Cámara. Y hoy, gracias a Dios, a esos mismos araucanos, a todos los veteranos de las reservas de este país, es decir, hombres y mujeres que han trabajado veinte y más años en las instituciones como la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Y la familia de soldados y policía de Natividad me hicieron senador. Puedo decir que soy uno de los senadores más regularmente votados en todo el país. Gracias a Dios, a mi amada Arauca, a mi amada policía, a nuestro glorioso Ejército, Fuerza Aérea y la Armada Nacional, sus familias, los veteranos de este país me hicieron senador con 52 mil votos. Y hoy los represento con mucho orgullo, con mucha dignidad y pidiéndole siempre a Dios que me dé la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que siempre me ha dado para que se sientan orgullosos de esta representación. Y los colombianos vean en este senador el entusiasmo y las ganas de trabajar cada día por el país. El mayor reto, bueno, tengo que decirlo como políticamente yo creo que pensamos todos los políticos, pues vencer en las elecciones. Ese es el reto más grande cuando uno toma la decisión de ir a una contienda. Yo creo que el mayor reto es vencer en el buen sentido de la palabra, políticamente hablando, a sus contendores políticos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hoy pues hemos logrado algunos espacios con el respeto y haciendo una política de frente al país, clara, sin agredir a nuestros adversarios políticos, solamente con ideas y llevando los argumentos a los ciudadanos. Pues yo creo que ha sido uno de los más retos y lo hemos logrado, a Dios gracias, en estas dos aspiraciones que he tenido. El primer logro es haber ganado la simpatía de los colombianos y que me hayan hecho senador. Pero también hemos logrado unos temas bien importantes en materia legislativa, que es hacer un trabajo legislativo. Yo, por ejemplo, como representante de la Cámara, yo presenté más de 300 proposiciones, de las cuales 160 proposiciones hoy hacen parte de alguna ley de la República. En el periodo representante de la Cámara, radiqué siete iniciativas, proyectos de ley, de las cuales hoy puedo decir que tengo dos que son ley de la República y otras que están muy cerca. Y hoy como senador he radicado cuatro proyectos de ley que le estamos dando ya unos debates, ya uno, logramos darle un primer debate en estos tres meses. Y yo creo que esos logros importantes porque en lo personal, en el orgullo, pues, digamos que el orgullo personal, profesional, y yo sé que es de mucho orgullo para los araucanos, para mi familia, para nuestros veteranos, para nuestra policía y la fuerza pública en general. Yo sé que ellos se sienten orgullosos de este trabajo porque de una u otra manera se sienten representados en una persona que Dios le dio esa oportunidad de llegar a este cargo tan importante. Un cargo que para mí significa mucho porque debemos de dignificarlo cada día. La política hay que dignificarla todos los días y nosotros tenemos que hacerle honor a eso que todos los colombianos siempre nos dicen que somos los padres de la patria. Y porque construimos las leyes de este país y tenemos que hacerlo con mesura, con la inteligencia que Dios nos da, pero sobre todo con responsabilidad, esa responsabilidad social que debemos de tener como ejemplo, que debemos de ser para las generaciones de hoy y las futuras generaciones. Yo todos los días le pido a Dios que me dé eso, que me dé sobre todo la humildad y la inteligencia para poder avanzar cada día en el tema legislativo. Yo creo que no hay un solo colombiano que hoy esté pensando o deseando que a un gobierno le vaya mal. Tiene que irle bien y ojalá que le vaya bien, que nosotros tengamos que aplaudirlo, sería lo ideal. Tenemos ciertos miedos, ciertas preocupaciones por una agenda que el gobierno ha presentado y que nos preocupa muchísimo. Pero también debo decirle que así como deseamos que le vaya bien, que nos hemos declarado en oposición, pero como lo ha dicho desde las directivas del partido, una oposición inteligente. Cuando digo inteligente es aquellas iniciativas que presenta el gobierno, que vayan en beneficio del país, vamos a apoyarlas. Pero todas aquellas que vayan, por ejemplo, en contra de la seguridad nacional, en contra de la democracia, en contra de la estabilidad del país, de la seguridad ciudadana, pues tendrá toda nuestra oposición como tiene que ser. Porque para eso los colombianos también confiaron en nosotros, porque aquí no podemos venir a aprobar todo, porque es la agenda que pone un gobierno. No. Las cosas positivas, como ya lo hemos demostrado, lo hemos apoyado. Pero las cosas que consideremos que son nefastas para el país, tendrán toda nuestra oposición. En lo personal, yo, José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático, también aquellas cosas o proyectos y iniciativas del gobierno que vayan en contra de nuestra fuerza pública, de los intereses de los veteranos, de la reserva, de esos hombres y mujeres, los no uniformados del Ministerio de la Defensa, de las vivas, de los huérfanos, de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestra fuerza aérea, de nuestra Armada Nacional. Esas iniciativas que vayan en contra de esos intereses o en contra de esos derechos que hoy ya tenemos, tendrán toda mi oposición. Y buscaré todos los espacios de los demás congresistas para que también nos apoyen. Y, por supuesto, que lo que buscamos es también mejorar las condiciones de esos soldados y policías hoy en actividad. Esos que no tienen voz. Esos que, por la obediencia castrense, no pueden opinar. Pues, imaginen ustedes, si no pueden hacer el ejercicio de elegir. Y, sin embargo, los policías y soldados son quienes cuidan a esta democracia, quienes cuidan a quienes hacen las leyes, quienes cuidan al establecimiento del Estado, cuidan a los colombianos, aseguran las elecciones. Sin embargo, no les hemos dado la oportunidad de elegir. Entendemos que no pueden ser electos por aquellos de funcionarios públicos, pero elegir sí debería ser. Entonces, todo lo que vaya a favorecer a nuestra fuerza pública, ahí estamos de frente. Y lo que no, pues tendrá nuestra oposición también, con el respeto que se merece el gobierno, pero también con la coherencia que merece el Estado colombiano o los habitantes de Colombia. Esto quita mucho tiempo, quita muchísimo tiempo. Si uno quiere hacer las cosas bien, no es venir a cumplir simplemente una agenda legislativa, sino estudiar, estar pendiente de lo que pasa en el país todos los días, y eso implica quitarle mucho tiempo a su familia más cercana, a su esposa, a sus hijos. Mi reto ha sido tratar de combinar ese trabajo legislativo, pero también estar cerca de la familia porque también es un ejemplo para la sociedad. Y otro reto importante es tratar de, aquí en el Congreso yo voy a decirlo, hay muchos ilustres, muchas mentes brillantes, gente de mucha capacidad intelectual y muy juiciosos. Es un muy buen número de congresistas, muy académicos. Y el reto ha sido estar al nivel de ellos, estar al nivel de los debates, ser estudioso y no ser inferior a las pretensiones de ese electorado. En el caso mío, 52 mil colombianos que me respaldaron. Pero también aquellos que hoy nos miran trabajando y nos dicen, ese senador está haciendo las cosas bien y que seguramente piensan en un futuro apoyarnos porque ven el trabajo que están haciendo. Es mi reto crecer y que esos colombianos que de pronto en un momento no creyeron, hoy puedan decir, el trabajo que este senador está haciendo ha sido serio, comprometido con el país y el reto es conquistarlos para que en un futuro nos apoyen. Ese es un tema bien importante y es un reto personal. Yo tengo dos niños muy pequeños, casi como tengo a unos niños adultos, también unos pequeños que a uno cada día los sensibilizan más porque con la problemática que tiene el país uno vive como muy preocupado. Incluso, mis hijos adultos, uno vive pensando todos los días la problemática del país y a uno le preocupa mucho porque ya son independientes, ya tienen su trabajo y uno vive pensando todos los días en la seguridad de este país, rogando a Dios que mejoren las condiciones. Yo soy un padre cariñoso, a veces muy alcahueta, por lo general los papás somos así, las mamás son más, son como las que llevan la rienda en la casa de ajustar las reglas y uno es como, en ese tema yo soy como muy incumplidor en el tema de la familia porque uno es como más, digamos, alcahueta es la palabra, diría mi esposa, diría mi mamá y mi abuela. Los jacahuetas somos los hombres, pero dentro de los términos yo creo que es lo normal del hombre, del papá colombiano, protector, que uno quiere que sus hijos tengan las cosas medianamente y que pueda tener una familia de la media colombiana, que sus hijos tengan todos los días su comida, que duerman bien, que estén tranquilos, que puedan ir al colegio, que estén tranquilos, que puedan ir y venir. Por eso, por eso trabajamos tanto el tema de la seguridad ciudadana, porque no solamente es mis hijos, también son los vecinos, también son los amigos, también es el colectivo de los colombianos. Uno, yo cuando escucho que le pasa algo a un joven, uno se preocupa muchísimo, porque hoy es un joven que es el hijo también de unos padres que van a sufrir, uno piensa en que eso no le suceda a uno o a alguien tan cercano a uno, entonces nos tiene que sensibilizar también eso. Esto suena a una frase de cajón, pero yo creo que la colombiana soñara que todos los colombianos, todos los días nos dibujamos una palomita de la paz. Yo creo que no hay un solo colombiano que no sueñe con eso, de que tengamos un país muy tranquilo. Sería mucho pedir que fuera un país como Suiza, un país que uno sueña, pero yo también digo a los colombianos. En Suiza seguramente hay mucha paz y progreso, pero aquí también somos felices, aquí somos alegres. De hecho, hemos sido considerados uno de los países más alegres del mundo, incluso con las dificultades que tenemos. El país soñado es un país donde no se aguante hambre, donde los colombianos tengan oportunidades laborales, en donde hay una clase de dirigencia política honesta, en donde todos podamos converger y no tengamos miedo a andar las vías, no tengamos miedo a salir a las calles, podamos ir a los sitios recreacionales o a los centros comerciales o a cualquier parte del país, que no hay una sola geografía del país donde no pueda ir el colombiano, del común, el colombiano que tenga o no tenga cierta posición. Yo creo que ese es el país en que soñamos, un país donde todos podamos entendernos, en medio de diferencias, en medio de las ideologías, podamos todos converger y vivir tranquilos. Yo creo que ese es el país que no solamente soña el senador Carreño, yo creo que es el país que soñamos todos los colombianos. Yo le pongo mi futuro a Dios, Dios me tendrá para repetir un senado, para ir a ser gobernador del departamento de Arauca, para ser ministro de alguna cartera, no sé. O sea, yo creo que uno siempre debe estar soñando y no llegar a la cima. Solo aprendí un libro que leí, nunca llegar a la cima, porque cuando llega a la cima, lo que queda es devolverse. Entonces, cada vez que se me está acercando el final de un cargo en que estoy, y eso lo tengo como cultura de todos estos años, 23 años que fui policía, y lo que llevo como congresista, es ir pensando en un futuro, a qué otro, a qué otra cima quiero llegar. Muchas cosas que a mí me apasionan, un buen café, por ejemplo, como la mayoría de los colombianos, la gente hace tomarse una buena taza de café en compañía de su esposa, sentarse uno a poder charlar con los amigos tranquilos. Me apasiona poder tener la tranquilidad de entrar a todas partes y que no tenga uno como eso, en el corazón, de pronto, recores, peleas con los amigos o con alguna persona, porque es normal que uno de pronto tenga diferencias con la gente, pero también me apasiona poder reconciliarme con la gente. Mire usted, en este tema legislativo o en este tema de la política, uno tiene grandes diferencias con sus compañeros, en este caso del Senado, pero aún así, a mí me apasiona que tengamos el debate, pero que después podamos darnos la mano y que eso quede en el debate. Y es la invitación que le hago a todos los congresistas, a todos los sectores políticos, los debates van y vienen. Y hay que defender las posturas y hay que tener posiciones claras, yo las tengo, pero eso no me aleja de poderle dar la mano a una persona del pacto, a una persona de los liberales, conservadores, o a una persona incluso de los comunes, porque de eso se trata la política, de eso se trata un país demócrata como el de nosotros, donde vive en democracia, donde todos podemos opinar. Eso me apasiona. Y aquí he aprendido mucho de ello, y aquí he aprendido a escuchar a veces el maltrato de palabra, o a escuchar que alguien me debata mis ideas, pero he aprendido que tengo que aceptarlas y también tener la oportunidad de confrontar el pensamiento de X o Y, o las posiciones que se tomen en cada debate que tenemos acá en el Congreso. Un mensaje para los colombianos es que todos los días debemos levantarnos soñando, levantarnos pensando en un futuro mejor para el país. Y les repito a todos los colombianos, pensemos y pidamos a Dios que a este gobierno y a los que vienen les vaya bien, y finalmente así no nos guste la ideología de quienes hoy nos están gobernando. Y eso pasa también en las regiones. En las regiones no nos gusta el gobernador, no nos gusta el alcalde, no nos gusta quien está en la asamblea o consejos, pero primero los tiempos pasan. Pero lo que debemos de siempre, y se lo he escuchado mucho, a personas de edad respetable, que todos los días debemos de orar, que a esas personas que hoy nos están gobernando les vaya bien. Eso no quiere decir que tengamos que callar. Siempre tendremos que confrontar y salir a decir lo que no nos gusta o salir a denunciar lo que está mal y que consideramos que vaya en contra de la Constitución, de la ley. Hay que decirlo, pero también hay que pedirle a Dios que en lo posible les vaya bien, porque si le va bien a estos gobernantes, le va bien al país.